No han podido salvar lo suyo. Laura Matamoros y vendían roto después de dos años de relación. La hija de Kiko Matamoros y el cocinero llevaban inmersos varios meses en una grave crisis que no han logrado superar. Laura se refugiaba en su familia y en su hijo a su llegada de Punta Cana y pasaba el fin de semana de reyes con el pequeño. Un duro momento en unas fechas, además muy familiares. Poco tiempo antes, la pareja acudía, cabizbaja y con visibles gestos de tristeza, a realizar una tarea tan rutinaria como renovar el DNI. La ruptura entre ellos era más que evidente. Laura Matamoros ha puesto punto y final a su relación con Benji. He sido yo quien ha tomado la decisión, asegura la ganadora de GHVipa Semana. La pareja no estaba pasando por sus mejores momentos desde el nacimiento de su hijo. Un cambio muy intenso que les pillaba por sorpresa y al que tenían que adaptarse entre los dos de forma muy rápida. Fue entonces cuando empezó la peor época. Tanto Laura como Benji continuaban con su intensa vida profesional mientras trataban de rescatar el amor que les unió. No lo tuvieron nada fácil. Ambos se encuentran en una de las etapas más intensas laboralmente y, además, tiene un bebé al que adoran. Conciliar no es tarea sencilla. No hacíamos planes juntos, no hacíamos las cosas que hubiésemos podido hacer como una pareja de 25 años, asegura la ganadora de GHVipa la citada publicación. Laura ha pasado las Navidades junto a su padre en un viaje a Punta Cana. Tras la ruptura de Kiko y Makoke, la hija del colaborador ha estado muy próxima a él, convirtiéndose en su gran aliada en la familia. Mi casa es un refugio para mi padre, explicaba Laura. Seguro que poco a poco van recuperando la normalidad y adaptándose a esta nueva situación. Todo por el bien del pequeño, que es lo más importante de sus vidas.